¡Aquí está la presentación! ¡Aquí está la presentación del Toro de la Final, marcado de los posibilidades del 21 de 20 de nombre general, que se presenta la ganadería de los hermanos Marqués, que pasa en el término municipal de Villanueva del Gallego, Zaragoza. ¡Aquí está la presentación del Toro en suerte para esta gran final! ¡Aquí está! ¡Está peleando! ¡Aquí está peleando el Toro en suerte para Javier López Villanueva del Gallego! ¡Vamos a ver el felenísimo público! ¡Pido estas palmas teniendo y metiendo ahí! ¡Vamos a ver! ¡Palma! ¡Palma, Sebrola! ¡Eso! ¡Ahí tenemos a Javier López Villanueva del Gallego! ¡Perfecto! ¡El recorte de riñón! ¡Colocando el Toro en suerte para la alcantar del Rey Madrid, Jonathan Estebanes de Luz Peta! ¡Ahí tenemos la torreía del recortador de Madrid! ¡Vamos a ver! ¡Perfecto! ¡Excelente! ¡El recorte de riñón! ¡El juez Atán Estebanes, el Peta! ¡Dominando a la perfección! ¡La suerte del recorte, Jura! ¡Perozando el todo el fuerte! ¡Para Antonio Feta, director de Patria de Sintenia! ¡El hermosísimo recortador, Antonio Feta, de Fuerza y Podría! ¡Estamos bien! ¡Vamos a ver el director de línea! ¡Colocando el pelo! ¡Ese es una muy atenta! ¡Y estas palmas, Pedro! ¡Estamos en esta gran final! ¡Vamos a ver! ¡Antonio Feta! ¡Esta palma! ¡Que no pare! ¡Ese es! ¡En esta gran final, Pedro Feta! ¡Vamos a ver a Cedai! ¡Colocando el director de línea! ¡Vamos a ver ahí! ¡Ya lo tenemos en suerte! ¡Y vamos a ver a Antonio Feta ahí! ¡Aguantando! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Espereza! ¡Espereza, Antonio Feta! ¡Espereza, de Liñón! ¡Espereza, de Cedai! ¡Pero el representador de la Fuebla de Montalbán, Terelo Jueves de Venga! ¡Ahí lo tenemos quitando el Burrell! ¡Espereza! ¡Espereza! la primera roca de esta gran final colocando el cero en suerte para el talentísimo de verdad Javier López-Lazno mucha atención porque va a poner toda la carne en el ajador de verdadero de puster vamos a ver transmitiendo ahí Javier López-Lazno para todos ustedes sobre todo es dificilísimo la ruptura que tiene el burguel vamos a ver si es capaz vamos a ver vamos a ver el incertante al público esa palma señora palma, palma, palma vamos a ver vamos a ver si es capaz vamos a ver perfecto impresionante el incertante al público Javier López-Lazno sobre todo a la altura del burguel la magnífica presentación que tiene el cero de la ganadería del hermano Marcet colocando el cero en suerte para el representante al ganda del rey Madrid Jonathan Estebanes-El-Teta en su cero en suerte vamos a ver un cero en suerte excelente el decante de riñón el decante del suerte para el representante al fuerte pobre Antonio Ojeda vamos a ver si está preparado Antonio Ojeda para esta segunda intervención vamos a ver vamos a ver lo que nos pide el dictador Antonio Ojeda ahí muy espacito un buen terreno el decante del recuerdo sobre todo la técnica la terrenía es importante a la hora de la suerte vamos a ver Ojeda y este fuerte aplauso del tercero en suerte colocando el cero en suerte para el decante del acuerde para el deportador de la prueba de Montalbán Soledo el Rebríguez Ahí lo tenemos a Joel Rodríguez y vamos a ver estas palmas para el tercero en suerte que no sea menos sobre el mismo público en este gran final eso ahí lo tenemos citando perfecto bien, bien, bien estamos en la tercera ronda colocando el pedo en suerte para Javier nuestro clan el representador de Punto y Valencia que está poniendo también toda la carne en el alzador creo que nos va a delitar con un salto espectacular vamos a ver preguntarle para todos ustedes atención palmas, palmas palmas, palmas palmas, palmas palmas, palmas vamos a ver si es capaz dejando el selector de línea sobre todo dificilísimo en esta tercera ronda el pelo cada día está cogiendo más el futuro y sobre todo va insiniendo el carnet esta medida de identidad su cara de recortador en esta tercera y última ronda vamos a ver si es capaz vamos a ver palma, fedorla palma, palma palma, palma vamos a ver de las carreras al torre a ver si subió hasta ahí porque está muy difícil lo va a tener Javier pero creo que quiere vamos a ver tema, tema, tema ayúdate un poquito hay que salirle del lado vamos a ver vamos a ver aquí, en el curadero de enfrente y vamos a ver excelentísimo público ese aplauso sobre todo de ánimo no fácil, no fácil sobre todo no fácil necesitan el todo y su sitio y sobre todo la ayuda del todo que no la tienen pero va a estar ahí va a estar ahí emocionante la torrería y la raza del recortador del fútbol vamos a ver cara a cara quiere vamos a ver público vamos a ayudar un poquito con estas palmas vamos a darle la importancia muchas gracias felizísimo público esto es aplausos vamos a ver 2, 2, 3, 2, 3 de abril. Hablando claro. Excelente. Pero cuando empece, la cangén a la espérale empieza. Vamos a ver el director de Lugia, el director de la Igual Arena. Europa va a ser, ¿sí? Está culado y ya no se siente a ver nada. Vamos allá. Sí, está culado y ya no se siente a ver nada. Sí, está culado y ya no se siente a ver nada. Sí, está culado y ya no se siente a ver nada. Sí, está culado y ya no se siente a ver nada. Sí, está culado y ya no se siente a ver nada. Y ya no se siente a ver nada. Sí, está culado y ya no se siente. Sí, está culado y ya no se siente a ver nada. Sí, está culado y ya no se siente a ver nada. Sí, está culado y ya no se siente a ver nada. Sí, está culado y ya no se siente a ver nada. Sí, está culado y ya no se siente a ver nada. Sí, está culado y ya no se siente a ver nada. Sí, está culado y ya no se siente a ver nada. No se siente a ver nada.